Ortegurita Como tributa el Tetuán, sus aguas en el saldaño Como tributa el Tetuán, sus aguas en el saldaño Ortegurita hechicera, que robaste mi cariño Como cautivó esa tierra, mi corazón tendencia Mi amor colocó a tus plantas, cortegurita del alma Como tributa el Tetuán, sus aguas en el saldaño Como tributa el Tetuán, sus aguas en el saldaño Hay en tu porte gentil, cortegurita querida La frescura del marín, y las nives de calarma Y en tus ojos mi Dios puso, cortegurita el hechizo Que tienen los avechucos, cuando brillan son testigos Que tienen los avechucos, cuando brillan son testigos Música Hay en tu porte gentil, cortegurita querida La frescura del marín, y las nives de calarma Y en tus ojos mi Dios puso, cortegurita el hechizo Que tienen los avechucos, cuando brillan son testigos Que tienen los avechucos, cuando brillan son testigos Y en la noche eres fanal, cortegurita de mi alma Música